Continuamos con nuestra serie El Creador Por fin, por fin Y ahorita les comento porque el por fin Por lo mientras En el episodio anterior nos quedamos en En lo del cactus Que no podíamos conseguir el cactus Así que, bueno, unos suscriptores Ahí en los comentarios me pusieron que Que no lo tomara el creativo Porque no sé si recuerdan que yo les dije Que si lo podía tomar del creativo Y me dijeron que no Porque si hay manera de conseguirlo Y la manera de conseguir el cactus Vendría siendo haciendo un reactor al nether Y tienen muchísima razón Entonces, para que vean, eh Que estoy leyendo ahí los comentarios Entonces, pues lo leí, vi eso Y pues vamos a tener que hacer un reactor al nether Pero para hacer el reactor Vamos a necesitar Para hacer el reactor Vamos a necesitar lo que es Cubos de oro Aquí tenemos seis lingotes Pero vamos a necesitar cubos enteros de oro Y vamos a necesitar unos tres, cuatro diamantes Me parece Déjenme ver cuánto necesitamos para hacer un cubo de oro Necesitamos nueve lingotes Así que vamos a necesitar un alrededor Nueve, dieciocho, veintisiete Vamos a necesitar como unos treinta diamantes Yo creo Así que pues ni modo Nos toca minar Y a darle Así que Es la segunda vez que voy a minar La otra vez no avancé nada Es que les comento que Intenté grabar Este episodio Ya van como dos veces Pero no sé por qué No se me grababa No se grababa O el audio O otra cosa Y pues bueno Tuve una rachita Que hay Dios Y pues les comento Por qué no he subido video Es porque Tuve problemas Ahí en En donde empecé a Ay Ay Ya casi me mataba Empecé a tener Ahí problemillas En donde Empecé a trabajar Y pues que Ya me salí del trabajo ese Ahí en Pirso Y ay Dios De ahí me fui a Dallas Viajé muchas horas Sin dormir No, no, no Empezó a tocar una mala suerte Que Se los juro por Dios Que yo ya Ya había Decidido regresarme A México Yo me iba de aquí De Estados Unidos Estaba tan Tan aguitado Tan No sé Creo que Es de las semanas Más difíciles Que Que he tenido En mi vida Es de las más Más difíciles Pero bueno Ahí hablé con mi novia Pues ya Me dijo que me viniera Otra vez Aquí estoy con ella En McAllen Y pues a echarle ganas Mis amigos Como ven Ustedes Que se han tenido Han tenido No sé si les ha pasado A mí me acaba de pasar Esto lo de Que tuve una semana Muy muy difícil Lleno de Yo les digo Que es mala suerte Ustedes creen En la suerte Sinceramente Aquí tenemos Mena de Iron Y sinceramente No sé Muchos no creen En la suerte Otros sí Yo sí creo en la suerte Y creo que me tocó Mala mala suerte Estas semanillas Pasadas Fueron Sí como Sí fue la semana Pasada A fin de cuentas Pero ni modo Pues a darle Así es la vida Y pues les Aquí tenemos carbón Les recomiendo Si están estudiando En serio Sigan estudiando No se salgan De la escuela Porque si vieran Cómo batalla uno Les juro que Yo sí me arrepiento Haberme salido De la universidad En parte Sí Pero no Es que Pongo una antorcha Mi caso es algo Difícil Hay por los que ya Son Que ya tienen Ahí tiempo En el canal Viendo mis videos Pues ya sabrán Que por qué Me salí de la escuela Y en fin Todo lo que Todo lo que ha pasado Que no se lo No se lo recomiendo A nadie No quisiera Que a nadie Le pasara esto Pero bueno Estamos echándole ganas No queda de otra Y que que Los díganme Ahí en los comentarios Si creen en la suerte O no Qué opinan Y Vámonos Ahí tenemos oro Qué bien Que necesitamos mucho oro Y Cuánto lingote nos da Pues qué más les cuento Nada Nada Sí Sí los comentarios De hecho Gracias Muchas gracias Por todos los que Los que ahí Me comentan Créanme que me hacen el día Sentir que Ahí tenemos Siento yo Que tengo una plática Ahí con ustedes O no sé Porque pues yo les platico De mi vida Lo que es en los videos En lo que Vamos a ir trabajando Tanto como Les cuento historias De lo que me pasa Tanto Aprendemos de Minecraft Les enseño lo que yo sé O lo que ustedes saben También me dicen Y pues ahí andamos Echándole Y gracias por Vámonos Diamantito ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Uno Dos Y Tres Tres Ahí está Y pues ahí Siento que tenemos Como una plática No sé si les pase Ahí como una plática Y que yo les comento Y ustedes me contestan Y vámonos Aquí hay más oro Y Y bien Me agrada Me agrada eso Me agrada A todos los subs Que Que me contestan Uno Dos Tres Y cuatro Y listo Creo que ahí está El otro pasillo Y nos seguimos Por aquí Quitando esto Pero que malas En serio Si supieran Lo que pase Estos días Dios Pero bueno Ya estamos de regreso Y ya somos Mil Mil ¿Cuál es? Ya somos en el canal Dos mil Ciento setenta y seis Suscriptores Hace rato que lo cheque Wow Gracias Muchas gracias Por Por todo Se los curo Espero no No aburrirlos Ni nada de eso Pero pues ahí estamos Ahí estamos Ahí vamos poco a poquito Y pues también Cualquier sugerencia Que tengan en los comentarios Déjenmelo Mientras aquí tenemos Tenemos Mena De Iron Y créanme que los leo Todos Ahí también Les hice Lo que fue la pregunta De Les hice varias preguntas Siempre les hago Varias preguntas Y me da gusto Que las vayan contestando Mientras ven el video Y otra de las preguntas Fue Pongo esto aquí Y pongo una torchita Porque Estamos batallando Fue de que se hacía frío Donde estaban Y pues se me pusieron La mayoría La mayoría dicen Que si ya empezó a hacer frío Pues es obvio Ya viene Ya estamos en noviembre Noviembre Y ya pues viene diciembre Año nuevo Y órale Se pasó el año De volada Pero Pero si Que ya está empezando Ay que bien Más oro Y que ya está Ahí empezando a hacer frío Pero ahí Vi como Vámonos Diamante aquí Y oro aquí Nunca había encontrado Material tan cerquito Así Ustedes sí Pónganme Si han encontrado Así O han encontrado A lo mejor Los cuatro Los tres material Cuatro Con este que es Reston Iron Diamante y oro Lo han encontrado Junto Ahorita aquí Encontramos Tres juntos Pero bueno Que les iba comentando Ah más oro Ahí está ¿Cuántos diamantes Tenemos? Eso Ok Ahí va Yo creo que sí La vamos a hacer Para el Nether A ver si No sé si en este capítulo Pero necesitamos Minar Vamos a minar Lo más que podamos Necesitamos hacer Ese reactor Y pues ya Como dos Tres subs Yo creo de Ecuador Y dos de España Me pusieron que Donde ellos son Hace calor En serio Que me sorprende Que ahorita Un lugar hace calor Bueno aquí Ahorita como Estoy ahorita aquí En McAllen Que llegué a Ayer Llegué aquí a McAllen Ayer apenas Y Y que Aquí hace calorcito En la noche Hace medio frío Y ya Y ahorita hace como Como calorcillo No sé Está raro Pero ya Lo que es La mayor La mayor parte Del mundo Bueno yo creo que Será México Todo en Sudamérica Acá del norte Allá en España Que nos ven mucho Este Yo creo que ya Ya va a empezar El friecito Para que se vayan Alistando Que les gusta más Frío o calor Frío o calor Tengo esa duda A mi Sinceramente Es que El calor Yo creo que Apoyaría Me gusta más el calor Porque Puedo andar muy fácil En el calor Con una playerita Así sencilla O algo Y en el frío Ay Dios Ese si no se aguanta Es Es como Tener Un montón De De chamarras O si no tenemos Chamarras En serio Yo creo que Aguanto más El calor Que el frío A ver Déjenme en los comentarios Que prefieren Frío o calor Y que aguantan más Porque yo frío No aguanto mucho Siendo sincero Yo no aguanto mucho El frío Aguanto lo que es Más el calorcito Ese si se puede aguantar Te pones en una sombrita O algo Y ahí Con una ligera Corriente de aire Pues ya La Lo sobrepasas Pero Un frío Dios mío Ni en que te pongas En una sombrita Ni que te pongas En nada Necesitas ir a un cuarto Muy calientito O métete abajo Las cobijas O chamarras Yo que sé O con la novia Yo que sé Ahí no sé Si tenga novias Ay Hablando de novias Ay Extraño a mi novia Es que Ahorita Estoy aquí donde Pues donde Donde se queda ella En su casa Aquí en Estados Unidos Pero ella no está ahorita ¿Qué estoy haciendo? Ah Pueden ver Tengo abajo Aquí seleccionada La pala Ya diamond solver Y estoy Y me aparece Como si fuera Un pico Qué raro Qué raro A ver Ahí está Ya Y la pala Ah Encontré un bug Un bug Eh Encontré un bug Como ven La pala Tiene la imagen De pico Andale Ya Ya Encontré un bug Pero bueno Este Qué les iba diciendo Pues si Mi novia anda allá En México Anda allá Con su familia Entonces yo estoy aquí Solo en la casa Con los perros Ya Pero lo bueno Que ya llegan mañana Yo sé que me van a decir Luis Eres un mandilón Que esto y lo otro Que eres un cursi Lo siento Pero Mis suscriptores El amor me pegó Me pegó muy fuerte Y Pues ahorita estamos Estuvimos a distancia Un buen tiempo Algo que no me gustó mucho No me gusta estar lejos de ella ¿Quién de ustedes Ha tenido Pues novio O novia A lo que es A distancia Pues si A distancia ¿Quién es? Se siente feo Si si han tenido A distancia Díganme Yo he tenido A distancia Y si han tenido Cómo lo han Sobrepasado O díganme No yo no he tenido Novios a distancia O puede haber Caso que ni siquiera Han tenido novio Ni novia No es malo No se preocupe Yo siendo sincero Yo tuve Novia Muy muy tarde Yo Desde la primaria Y entrando a la secundaria Por la primaria Y entrando a la secundaria Ya muchos de mis amigos Y amigas Ya tenían novio Novia Y todo eso Fíjense que yo tuve Primera novia Hasta Hasta Segundo de secundaria Fíjense Ya alrededor de los Que le andaba tirando A los 15 años Y mi primer beso Fue Pues fue con ella Fue con ella misma Con la que fue Mi primera novia Pero Pero no fue Luego Yo soy muy penoso Y mi primer beso No se lo di Primer Fíjense El primer beso Que yo besaba Una mujer En mi vida Fue con ella Pero Como Después de que llevábamos Como medio año De novios Medio año Duramos Desde que De la manita Y cosas así Pero pues puede ser Que a lo mejor Algunos de ustedes Ni siquiera Tenido novia Ahí ponganme En los comentarios Yo tuve novia A tal edad O No he tenido O si he tenido Y está a distancia O O no sé Es que varía mucho La Vámonos más oro Que bien Varia mucho Los años De mi subs Hay desde Pues desde Que Desde 10 años Tengo suscriptores Hasta 20 años Por ahí Una suscriptora Creo que de 23 Que hablando de ella Es que La metí al server Ah Tengo que contarles Eso El server Yo creo que La Villa Luis Pues ya quedó Murió por la patria Porque En esto Yo iba a meter Algunos subs Como siempre Se daba Que los meto Ahí al servidor Y eso Y la metí a ella Que es Ella es de ¿Dónde es? De Guadalajara Me parece No me acuerdo El nombre Ah ¿Cuál era su nombre? ¿Cuál era su nombre? ¿Cuál era su nombre? Y no No recuerdo el nombre Pero sí Yo sé que ya ves Mis videos Me lo dijo Que los ve Él le mandó Un saludote El nombre El nombre de ella Ah Perdón Perdón Soy muy malo Para los nombres Pero ella sabe Quién es Entonces De la nada Me empieza a decir Por mensaje Que Ella entró Y el server Se estaba incendiando Todo Entonces pues Se consumió todo Ya El server Se consumió Pues ahí Lo tengo Ahí lo tengo No se le ha hecho nada Sigue todo quemado Y Pues sí Maguita En parte Sé que es un juego No me enoja No es para que se enoje Ni nada Solo es un juego Es No es algo Que nos vaya a costar Vida O O dinero O algo así Solo es un juego Es Es el chiste Divertirse Y pues ahí nos divertimos Lo bueno fue que nos divertimos En el En el server Ahí a todos los que pudieron Entrar Y las casas Hace sus casitas Y ahí lo tengo Pues yo ya Sinceramente No quisiera Empezar otra vez La villa Porque va a pasar Lo mismo Va a pasar lo mismo De que pues voy a empezar A meterlo Si algún que otro troll Va A Pues a incendiar O yo que sé Entonces pues Que recomiendan hacer con ese Yo puedo seguir metiendo gente Pero No sé Que hacer Ponerlo en supervivencia Que cada quien haga Lo que se le da Su gana O O ni idea Ahí Díganme ustedes Que opinan Que Como lo hacemos Y aquí termina La mina Ok Vamos a ver Cuanto juntamos 33 Apenas Enconzamos de Oro Y 8 diamantes Y 50 Y 50 de mena De aero Pues vamos Hay que meter esto Al horno Antes Entonces Este Yo creo que con esto Hacemos el reactor Al nether Yo creo que ya va a ser En el siguiente capítulo Porque no sé cuánto lleve Grabando este Y no quiero aburrirlos Pues para qué le damos la vuelta Me metemos Por aquí Por aquí debería estar Lo que es El El otro Si ahí está Por aquí Y por acá Deberían estar Las escaleras Deberían Por acá No se ven No las ven ustedes No Bueno a ver si Intentarles Si por acá están Y Que más Que más Que más Les digo Pues si eso quedó Del server Así que pues ahí Escucho Sugerencias De que hacer Díganme Hace esto Hace aquello Y pues ya lo Lo vemos Y también Con otra pregunta Que les hice El episodio anterior Fue de Dónde hacer Un cuarto O algo Para poner Las lanas De colores Entonces Pues la mayoría Dijo que Hiciéramos Que hiciera En el segundo piso Que hiciera Más bien Que hiciera Un segundo piso Y ahí hacemos Como un cuarto especial Con Pues con las lanas De colores Y eso Y pues ya Ya más o menos Tengo la idea Cómo hacerlo Ponerle cristal No sé Hay algo Algo que quede Muy bonito Mientras metemos Esto 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 Y metiendo Esto Quiero ir a visitar A Rosita Que quedamos En el capítulo Anterior Que de visitarla Y es de noche Espero que no salga Nadie Libre Vámonos Ahí está Y bueno Ahí está Ahí está Aquí están los hornos Ok Aquí meto Esta mena Y aquí Meto El oro Ya creo que Para el capítulo Anterior Ya debe estar Cocinado esto Y así poder hacer Nuestro reactor Al nether ¿Dónde lo hago? La verdad No quisiera hacer El reactor Por ejemplo Ahí enfrente Ahí Ahí juntan Estos árboles O aquí al lado Porque Este Ya ven que se hace Una estructura Muy muy grande Muy muy grande Y muy fea Y luego para quitarla O ¿Dónde? Dejen quito una vez Vámonos a cultivar ¿Dónde me recomiendan Hacerlo? En una esquina Lo hacemos en una esquina Del mapa O O en el siguiente capítulo Pues me pongo A buscar ahí O quien ya tenga La CID Que tenga esta CID Que es MT Una M y una T Así es la CID Puede Si pueden hacerme El favor De buscar Un lugar Para hacer Y me dicen Hacia tal lado Luis Ahí Ahí hay un buen lugar Para poner el reactor Y pues ya lo veo En los comentarios Y lo hacemos En el En el siguiente capítulo Que a ver si es mañana O pasado Voy a tratar de hacer Lo más pronto posible Y que juntamos 28 seeds De estas de trigo Dejen Planto esto Entonces nos vamos A ver a Rosita Y ahí dejamos El episodio De hoy Aquí Y otra aquí Y aquí 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 Y aquí Y aquí Y aquí Aquí Es donde más quite Este otro lado Y de aquel lado Ahí está Es que no No se plantaba No se plantaba Y pues De especial A lo mejor Muchos me van a decir Que si voy a hacer especial Por los 2000 En este momento Es que La verdad Siendo sinceros Ando aguitado Por todo lo que me pasó Siendo muy Muy triste A lo mejor Perdónenme Si mi voz La escuchan Algo así Como triste O yo que sé Es que se ando Algo sacado de onda Pero Ahí me voy a ir componiendo No se preocupen Ahí estoy echándole ganas Entonces de especial No sé qué hacer Me consumió mucho el tiempo Todo el problema Que tuve ese Yo creo que Ya más o menos Tengo pensado Un semi especial Con Con la otra serie Con la de L de Luis Con Haciéndole memoración A V de Vegeta Con nuestro buen amigo Vegeta777 Así que nosotros Vamos a hacer La L de Luis Ahí les tengo La casa Yo creo Acabando este De grabar ahorita Me pongo a A terminar la casa Si eso voy a hacer Me voy a poner A terminarla Y Y Ponerles el video El link Y todo eso Pues ese va a ser Como el No puedo ir a ver a Rosita Ese va a ser como El mini especial Perdónenme Si Si se les hace Algo feo Pero Espero me entiendan Por favor Gracias Pero se los sigo Agradeciendo No me voy a cansar Miren aquí está Rosita Que pasa Rosita Te voy a tirar Un trigo Y Perdón No puedo tirar De a uno Uno Al que le damos Una flor Te voy a dar una flor Ten Ten Un regalo Y Bueno Vamos Ah Saben que quiero hacer Quiero Un Suscriptor Para que vean Que si leo Todos los comentarios También me dijeron Que podía pintar Las Deja uno Que tenemos Aquí una flor Amarilla Dejen Hago tinte Aquí tengo Mesa de crafte O si Tengo cinco Dejen Hago tinte Amarillo Y me dijeron Que puedo Pintar Las ovejas Así que No sé Si me Van a Trolear Pero pues Yo voy a hacer Todo lo que Ustedes me digan ¿Dónde están Los tintes? Acá abajo Tinte Tinte No Esas son Las lanas No Están acá A ver Tinte Hacemos Ok De una flor Nos da Dos tintes Amarillos Ok A ver Vamos a ver Hay que pintar Tengo dos blancas A ver Ay Le pegué No creo que se pueda Le A ver Intento de nuevo A ver Ven para acá Órale Que si se puede Pintar Las Las ovejas Que bien Ah pues Que bueno Que bueno Que no me trolearon Pensé que me iban a trolear Entonces si se puede Que tal Como les quedó el ojo Ahí está Pues ya tenemos Una Dos Tres Tres Ya tenemos Varias ovejas De colores Pues ahí vamos Ahí vamos Con los propósitos De la serie Y bueno Yo creo que hasta Aquí les dejo El capítulo De hoy Muchas gracias Espero no haberlos Aburrido Perdónenme Si me ven agüitado Así Pues ya les conté Más o menos Lo que pasó Ahí vamos Para adelante Gracias por su apoyo Gracias por seguir Apoyando el canal Y que más Que más Si eres nuevo Pues suscríbete Checa los demás videos Dale like Ah también por ahí Me pusieron en los comentarios Que con que grabo Siempre me la ponen Y en serio Grabo con un programa Que se llama Display Recorder Aquí en el iPad Y ya hice un video Chequen en mi canal Chequen en mi canal Videos pasados Y ahí puse Cómo grabar En la iPad Hay un video Que se llama así Ahí pueden ver Cómo se graba Ahí tengo todo Para que no Que no estén ahí Con la duda Y bueno Aquí les dejo el video Gracias por seguir suscritos Espero no aburrirlos Divertirlos en algo Y pues cualquier comentario Se agradece Darle like Se agradece Y pues compartir El video Se agradece Por diez Muchísimas gracias Por Por seguir aquí Al día de hoy Conmigo Y espero vernos En el próximo capítulo O más bien Espero verlos Más bien Ya serían la otra serie En la de L de Luis Y gracias a todos Suscríbete Si eres nuevo Es totalmente gratis Recuerden seguirme Por las redes sociales Que en Twitter Es Arroba Luis 404 El Twitter De los fans Que es Arroba Fans De Luis 404 Y la página De Facebook Oficial Que es La del canal Que es Luis 404 Así como El canal Es Luis 404 Y ya me expliqué Más o menos Espero haberme entendido Y bueno Ahí todo Búsqueme Las redes Como Luis 404 Y ahí me van a encontrar Me pueden contactar Escribirme Aquí en los comentarios Y en fin Gracias, gracias por ver el video Nos vemos en la próxima Cuídense Buenas noches Buenas tardes Buenos días En la hora que me estés viendo Y nos vemos en el siguiente Gameplay